Ya está aquí el Concurso Nacional de Oratoria Más Móvil Caja de Ahorros Meduca 2021, reafirmando la importancia de la educación para la transformación de nuestra sociedad, con el tema Pacto del Bicentenario, juventud que busca cerrar brechas por un Panamá más equitativo, justo y solidario. Inscríbete en www.oratoria.com.pa. Tienes hasta el 20 de agosto. Más información en nuestras redes sociales, arroba Oratoria Panamá. Pide la experiencia que cambia tu vida.